Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy vamos a ver una petición de gente que ha visto el canal, las diferencias entre las formas de Chen y las formas de Yang. Bien, empezaré diciéndoos que lo que voy a hacer es básicamente una forma cortita tradicional del estilo Chen, conocida como los 18 puños de Chen. Es una forma que en nuestra escuela tenemos como complementaria y por lo tanto la tengo un poco difusa. ¿Qué quiero decir? Que hace tiempo que no la practico y los movimientos me bailan un poco. No obstante, yo creo que lo que buenamente recuerdo de Yang va a ser suficiente para poder analizar las diferencias entre el estilo Chen y el estilo Yang. La forma empieza más o menos tal que así. Y ahora por delante. Y ahora por delante. Bien, como veis tal cual la practicamos en nuestra escuela. La forma de Tai Chi del estilo Chen es mucho más aeróbica, mucho más marcial, tiene saltos, tiene galopadas, tiene golpes claros, faltarían las patadas, pero prácticamente todo lo demás está. Lo que pasa es que lo tiene en distintos sitios, donde la forma del estilo Yang hace serpiente que emerge aquí. El estilo Yang hace serpiente que no lo es, ya veremos cuál es el segundo círculo pequeño. En Chen, venimos con la mano aquí. En Yang, venimos con la palma estirada. Y ahora... Bien, este pisotón es claro del estilo Chen, no está en el estilo Yang, sería una de sus diferencias, pero el resto, como hemos visto, prácticamente está. Por otro lado, este movimiento recuerda un montón a abrazar al tigre. Con la diferencia que abrazar al tigre es un movimiento, una técnica pasante, mi rival estaría aquí. Mientras que en el estilo Chen, estoy enfrentado. La posición de golpeo es prácticamente la misma y entra con rodilla. Caigo sobre el pie de quien me estuviese agarrando, por ejemplo. Más movimientos que vamos a poder encontrar. Puño de siete estrellas. Otra vez, en Yang está en la tercera parte. Y también sale desde serpiente que emerge. Puño de siete estrellas. Mientras que en Chen lo tenemos repetido, pero también desde su serpiente que emerge. ¿Qué la vamos a hacer? Aquí. Y de aquí, uno. Invierto la posición de manos. Dos. Vuelvo a cambiarla. Tres. Uno. Dos. Tres. Con los medios pasos. Recordad que los medios pasos son pasos de esgrima. O una gestión de la distancia. Tenemos grulla blanca abre alas. Tenemos las dos partes. La parte de golpear genitales. Estilo Yang. Golpeo genitales. Desgarro. Estilo Chen. Golpeo genitales. Desgarro. Y tenemos también, justo después, lo que sería el mismo movimiento. Solo que en Chen va a marcar más un barrido. Uno. Dos. Tres. Y desde aquí, grulla blanca. Abre alas. Y entro con el puñetazo doble. Más diferencias. Chen tiene cabezazos e inclina hacia delante el eje. Todos estos movimientos de Chen marcan cabezazos. Por eso, voy con la cabeza por delante y no arras, porque si no, no podría dar el cabezazo. Me tendría que traer al rival. Por eso, adquiero esta posición en el estilo Chen. Más diferencias, evidentemente, los altos. ¿Vale? Desde aquí, las galopadas. Los puñetazos, ya sean laterales, ya sean frontales, pero ojo, volvemos a tener el estandarte en la cintura. Es decir, el estilo Chen visualmente es muy distinto, pero los 10 principios del Tai Chi los tiene. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se hace esto relajado? Pues haciéndolo relajado. No hay truco. Bien, no os puedo enseñar a relajar porque no estoy dentro de vosotros ni de vosotras. Lo único que puedo hacer es daros pautas y daros consejos para que poco a poco aprendáis a relajar. Lo mismo, si no relajo, este círculo es dificilísimo de hacer. No tanto lo traigo con el cuerpo o con las manos, sino que dejo que sea el estandarte, la cintura, la que genere el movimiento. En un estilo o en otro. Quizá una última diferencia es esta posición, que en Chen Yang no está este golpe con el codo, como tal no le tenemos. Lo que tenemos es esto. Por lo demás, insisto, las diferencias están más en lo aparente del movimiento aeróbico, de la explosividad, de la marcialidad, que en el interior. El interior tiene que ir muy a la par. Bien, es posible, claro, lo que os estáis preguntando es, y entonces el Chen que yo veo por ahí, ¿por qué parece estilo Yang? Haciéndolo despacito, chiquitito, suave. Bien, no lo sé, pero me lo imagino. Antes de criticar nada, deciros que es perfectamente viable hacer el estilo Chen parecido al estilo Yang. Porque como yo os he dicho, mantenemos los 10 principios, con lo cual de interno no se pierde nada. Lo único que se perdería sería la explosividad y la marcialidad de la forma. Lo cual es un problema si das Tai Chi para la defensa personal. Pero muy poca gente tiene capacidad para usar el Tai Chi como defensa personal. Y mucho menos para enseñarlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué lo hago para la salud? Pero yo llego a Europa intentando enseñar la forma que hemos visto para la salud y no cuela. La gente piensa que eso es Kung Fu y no que es Tai Chi. Entonces, ¿qué hago yo como maestro de Chen si no que vengo a España? Decir, mira, iros al pedo. Encima venís a decirme que esto no es Tai Chi porque os parece demasiado rápido. A mí que soy el maestro de Chen. Bueno, pues me quito de problemas y lo hago estilo Yang porque así no pierdo alumnos. Va dirigido a quien tenía que ir dirigido. Quien quiera aprender el Tai Chi de forma marcial se tiene que ir a un gimnasio de artes marciales tradicionales y buscar exactamente eso. Tai Chi destinado a la defensa personal. Pero insisto, esto va a cerrar mucho el público al que le puede interesar esa clase o ese tipo de Tai Chi. No es lo que la gente busca habitualmente en el Tai Chi en Occidente o en concreto por mi experiencia personal en España. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de todo Tai Chi. Perdonad, se me ha quedado una cosa en el tintero y es deciros que tenéis que centraros en una forma precisa de Tai Chi. En un estilo concreto más que una forma. Porque si no nos convertimos en aprendices de mucho y sabemos que eso lleva a maestros de nada. No es un dicho taoista, es un dicho español. Pero con el Tai Chi tenemos el mismo problema. Igual que practicar Tai Chi o formas internas y formas externas. Yo puedo ser, pongamos, un maestro de Tai Chi y además tener un buen nivel de Bagua y un buen nivel de Piqua o de Shinji. Pero va a ser muy complicado que yo sea maestro de Bagua y maestro de Tai Chi. La maestría se obtiene en uno de los campos, en uno de los estilos y el resto apoyan. Pero va a ser muy difícil, yo os digo, ser maestros de todo. ¡Suscríbete al canal!